Gracias, así es efectivamente como ustedes acaban de adelantar, un fuerte ventarrón acompañado de lluvias, tronadas, así como descargas eléctricas, se sintió en la tarde de ayer aquí en Dajabón. Específicamente los daños se produjeron en la carretera Monte Cristi-Dajabón a la altura del kilómetro 4 y 5 en la comunidad de Cañongo, donde una cantidad de postes con el cableado, el tendido eléctrico y sistemas de cables pues fueron derribadas por los fuertes vientos que se sintieron en esta comunidad. Un brisote. ¿Fuerte? Sí. ¿Tumbó muchos postes y qué más? 15 postes y una mata tumbó. ¿Y el tendido eléctrico? Claro, también. ¿Interrumpió el tránsito por dos horas? Sí, sí. De inmediato ante esta situación, tanto miembros de una brigada especial de Norte pudo recuperar todo el cableado y colocar los postes aquí, como notan ustedes. También miembros del Ejército Nacional se mantuvieron dirigiendo el tránsito, donde se provocó un tapón por más de dos horas. El tránsito fue interrumpido en esta carretera. Según informe, continuarán los trabajos realizándose. para mejorar el sistema y recuperar toda la electricidad hacia las comunidades. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde la carretera Monte Cristo y Dajabón en el kilómetro 4. Ahora retorno a los estudios.